El video mostrado a continuación no es real, solo pura fantasía para divertirse. Así que no te lo creas y disfruta de este loco episodio. ¡No quiero hacerme examen de coronavirus! ¡Tengo miedo! ¡Tranquilo, Morris! ¡El examen nos dirá si te puedes vacunar! ¡Pero no tengo tos ni fiebre! ¡Sí, pero tienes el culo grande y ese es el síntoma principal! ¡Ay, bueno, hágalo! ¡Vamos, pinchenme el dedito! ¡Niño, el examen no es de sangre! ¡Tendremos que hacerte un hisopado! ¿Me van a dar sopa? ¡No! ¡Vamos a meterte un palito por tu linda nariz! ¡Ay, como este! ¡No! ¡En realidad es este! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No duele nada! ¡Papito le meto! ¡Casi no se siente! ¡He dicho que no se mueva! ¡¿Por qué se está huyendo? ¡No! ¡Dejes de hacer esas cosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No duele nada! ¡No! ¡No tiene coronavirus! ¡Tenga su vacuna! Chip activo. Estamos dentro. Uno más. No tenemos. Activen las antenas 5G. ¡Hoy soy feliz! ¡Para quién engaño! ¡Quiero llorar! Desde los monos hasta los últimos habitantes de Ciudad Arcade hemos sido vacunados. Y estamos de maravilla. ¡Que pase el último! ¡Usted no tiene nariz! ¡Vamos a tener que hacerle por otro lado! 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 ¡Vamos a tener que hacerle por otro lado!